Boutique Infantil Little Kings, vestimos a los reyes de la casa con las mejores propuestas de moda, emprendas y complementos. Little Kings, en calle La Vega, número 5. Belizón, recambios de automóvil, piezas nuevas con garantía en la reparación de tu vehículo al mismo precio que el desguace. Vení con para. Y ahora, en Recambios Belizón, compra tu bicicleta y financia hasta en 18 meses sin intereses. Todo lo necesario para poner a punto tu jardín y tu parcela lo tienes en Materiales de Construcción Brensa. Materiales de Construcción Brensa ofrece seriedad en el trabajo, calidad en el servicio y puntualidad en las entregas. Marca Tendencias, sé diferente, distínguete por tu buen gusto. Decora tu hogar con líneas estilizadas, con clase, marcando la diferencia. Tendencias, tu referente en decoración inmobiliario en Chicilana. Y después de las noticias, toca hablar de otras historias. Aquí en Conocho Basta ya estamos enterados de todo lo que nos tenía que contar nuestra compañera Lorena Magías. Así que ahora, si nos permiten, tenemos también la oportunidad de hablar, por ejemplo, de belleza. Hoy hemos estado con las candidatas. Una de ellas lo será, evidentemente, es la Chiclarera Mayor. Ya saben que realizamos un programa especial aquí en Conocho Basta, hace algunos días, en el que les presentamos a todas y cada una de ellas. Pues bien, hoy el alcalde ha querido recibirlas en su despacho, en Alcaldía, junto con el delegado de fiestas, Agustín Díaz, en esos actos, digamos, protocolarios y habituales, previos a lo que será la Feria de San Antonio. Las cámaras de esta casa, evidentemente, no podían faltar tampoco en esa visita. Pero es que hemos hecho más visitas. Nos hemos acercado hasta la planta depuradora del Torno. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de interesante una depuradora? Pues más de lo que se puedan pensar, durante los últimos cuatro años allí se ha llevado a cabo una investigación, un proyecto pionero, pionero en el mundo, ojo a lo que estamos diciendo, en el que el cultivo de microalgas se ha hecho a partir de una serie de cultivos que aquí, en un instante, vamos a reflejar y vamos a desvelar para que conozcan con un poquito más de detalle. Curiosa investigación, curiosa iniciativa, de la que enseguida les vamos a hablar. Y también hoy tendremos la oportunidad, entre otras muchas cosas, de disfrutar de la música, buena música. Hace algunos días les contábamos aquí en este programa que un chico joven, en este caso de Puerto Real, se llama Gonzalo Rumida, era el feliz ganador del Certamen de Música por la Igualdad. Su música va a sonar dentro de muy poco tiempo y aquí lo van a poder comprobar intensamente en las emisoras de radio y en otros muchos lugares, porque tiene madera de artista y tiene tras de sí un buen material para ofrecer. Lo vamos a traer aquí en el platón, nos va a acompañar dentro de unos minutos y con él podremos compartir. Y por supuesto, hoy tendremos un pequeño apunte relacionado con un programa de esta casa que se despedía el pasado día y que va a tener continuación. Estamos hablando de Doble Penalty, el programa que dirige nuestro compañero Claudio Castro. Esto, bueno, pues entre otras muchas historias. Antes de nada, nos vamos a meter ya en faena, si les parece. Vamos de visita a unas instalaciones que, a priori, como decíamos, pudieron no tener demasiado interés, pero lo tienen. Esa es la estación depuradora del Torno. En esa infraestructura, durante los últimos cuatro años, se ha llevado a cabo, por decirlo así, un experimento, una investigación pionera de manera absoluta en todo el mundo. Se han cultivado microalgas a partir de las aguas de desecho, a partir de las aguas residuales. El proyecto ha gustado. ¿Y de qué manera? Porque empresas como Iberdrola y Aqualia están detrás de ello. No estamos hablando de cualquiera, pero es que son otras 15 empresas las que han apoyado esta iniciativa. Y si todas ellas han apostado por Chiclana y por esta instalación, por algo será, ¿verdad? Pues aquí nos plantamos y tuvimos la curiosidad de preguntar al responsable del proyecto Zenit Vida, que es como se ha bautizado esta iniciativa, que nos explicase exactamente qué hay detrás de esta investigación. Y esto es lo que nos contaba. Pues esta Zenit Vida es una iniciativa de I+.D. que arrancó en 2010. Consta de unas 100 líneas de investigación agrupadas en cuatro grandes áreas. Está desarrollado en consorcio por 12 empresas, aparte de Iberdrola Ingeniería, 25 centros de investigación y se desarrolla el trabajo en más de 10 comunidades autónomas. Los dos grandes objetivos del proyecto son maximizar el uso de las microalgas en todos los aspectos que éstas tienen y todo su potencial, partiendo desde el cultivo, la selección de la microalga, a la extracción de los compuestos que tienen. Y con estos compuestos que se extraen, tener materia prima para dar soporte a una ciudad que sea lo más autosuficiente y sostenible posible para tratar de evitar su huella de carbono en el futuro en nuestro entorno medioambiente. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues aquí en Chiclana es donde se ha llevado a cabo esta investigación y este proyecto. Es decir, que a partir de ese cultivo se pueda dotar a toda una ciudad de la suficiente, no solamente energía, sino también materia prima para todo aquello que pueda necesitar. Pero es que hay muchísimas cosas donde se utilizan las microalgas, aunque ya algunas nos empiezan a sonar. Quizá les va a sorprender lo que nos decía el ingeniero responsable de esta idea. Escuchen. Son cuatro años de aventura. El objetivo, como dice el nombre, valorización integral de las algas. Para nosotros, como empresa de agua, nos interesaba aprovechar los recursos que hay en el agua residual. Hoy en día destruimos nutrientes, destruimos energía del agua residual para proteger el medioambiente. Queríamos cosechar este potencial, cosechar este recurso para fabricar bioenergía. Entonces, esto fue el objetivo general. Lo dividimos en tres subproyectos. Había un proyecto de cultivo, una primera tarea, como maximizar la producción de biomasa. Segunda tarea, cosechar, como separar y condicionar la biomasa. Y tercer objetivo, como valorizar, transformar la biomasa en energía o en otros productos. Había otros socios como Fertiberia, como Pintaluba, que hacían fertilizantes o comida de animales, por ejemplo, como producto posible de algas. Hay muchos más colorantes y productos u de industria alimentaria u de industria química. Todo esto puede ganar las algas porque hay muchas especies que tienen mucha riqueza escondida en estos pequeños animales. Pues, ¿quién nos lo iba a decir? Que las aguas que ya no utilizamos, las digamos aguas sucias, las que llegan a una depuradora, finalmente se pudieran volver a reciclar y darle otro nuevo uso. Algunos de ellos, como los que nos estaba comentando este investigador, que ha estado muy pendiente dirigiendo este proyecto que tuvimos la oportunidad de visitar, como decíamos, aquí en Chiclana. Chiclana que se convierte, como decíamos, en pionera. Esto no se puede decir todos los días y tampoco muchos campus de investigación tampoco pueden alzar la voz en iniciativas como esta. Afortunadamente, nuestra localidad se ha hecho y a partir de aquí otros vendrán que puedan seguir la estela de lo que aquí se ha investigado. Bueno, pues esto para ir empezando, para que vean hasta qué punto nos estamos moviendo también, no solamente en ámbitos que ya todos conocemos, sino en este que seguramente a muchos les hubiera pasado absolutamente desapercibido. Y ellas evidentemente no pasaban desapercibidas esta misma mañana, cuando seguramente se acercaron hasta el Ayuntamiento de Chiclana. Ahí las ven, entrando en el despacho del alcalde de Chiclana, Ernesto Barín. ¿Qué quién son? Pues ya lo saben, son las chiclaneras. Ya veremos cuál de ellas, chiclanera mayor, que en la próxima Feria de San Antonio 2014, que si echan la cuenta, quedan ya tan solo unos días, las van a ver guapísimas, mucho más incluso que como la están viendo aquí vestidas de calle, y que sus caras les van a empezar a sonar de manera más que habitual. El próximo 11 de junio se podrá conocer, se podrá saber quién finalmente será la encargada de representar a la mujer chiclanera en nuestra localidad. Y ahí, como ven el alcalde, me imagino que pocos actos más agradables se pueden encontrar en el día a día, en un momento en el que hace un pequeño parón en su trabajo y le reciben siete bellezas en su despacho de alcaldía. Bueno, pues ha sido uno de los actos más protocolarios que hoy han tenido lugar en nuestra ciudad y en el interior del Ayuntamiento de Chiclana. Y al final, la foto de familia. Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Vamos con más cosas, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Antes de nada, vamos a despedir. Lo hizo particularmente el responsable del programa el pasado día, pero hoy digamos que vamos a ponerle un continuara a ese programa doble penalti que durante toda esta temporada nos ha venido acompañando informándonos de toda la actualidad de fútbol sala en Chiclana y que ha tenido un gran seguimiento y que ha tenido también una gran acogida de la mano de nuestro compañero Claudio Castro, al que ya saludamos. Claudio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas noches. Esto no es borro ni cuenta nueva, ni aquello de que se acabó y hasta vete a saber cuándo, ¿no? ¿Ponemos un continuara? Totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Juan Luis. Creo que, como se suele decir, un hasta pronto, porque la verdad que seguro, seguro que en octubre, principio de noviembre vamos a volver con mucha más ganas, con mucha más energía y ya conocen el proyecto, que es lo importante. La gente sabe qué es doble penalti. Mucha gente del fútbol sala lo comenta y, bueno, pues yo creo que esa energía, esa positividad que la gente nos transmite, pues a nosotros nos viene súper bien. Oye, a ver si tú tienes la clave de todo esto. Doble penalti es un buen programa de deportes, eso es indudable. Pero, ¿dónde crees que reside ese seguimiento que ha tenido el programa? Porque, independientemente de que fuera un buen programa, tiene que haber un seguimiento en la calle realmente del deporte. Y, seamos sinceros, yo creo que a día de hoy, mejor me lo podrás tú decir, si no el que más, de los que más se está moviendo en cuanto a aficionados, practicantes, etcétera. Sí, claro, el nivel de participación es bastante alto. Es decir, unas mil personas practican el fútbol sala y el fútbol siete también, en Chiclana. Entonces, yo creo que la clave ha sido el que los propios protagonistas, que son los jugadores, luego, lo primero que preguntan, ¿cuándo me veo, cuándo salgo en la televisión? Entonces, ha habido una muy buena conexión entre los jugadores y nosotros los responsables del programa. Somos jóvenes, entonces, yo creo que también ha habido esa ventaja a la hora de dialogar con los jugadores, a la hora de decirles, oye, el programa el viernes, luego lo podrás ver más días. Entonces, yo creo que la clave ha sido eso, que los propios jugadores, apenas terminaban el partido, te preguntaban, oye, ¿cuándo me veo? ¿Vas a poner esta jugada? ¿Viste mi gol? O sea, que algunos ya estaban jugando pensando lo que saldría por la tele. Yo te digo que sí. Yo te digo totalmente que sí, Juan Luis, porque incluso más de algún árbitro, incluso en alguna jugada, solía mirar para arriba, a ver si estaba grabando, el momento del penalti, los mismos jugadores cuando hacían un gol, miraban a la cámara, haciendo alguna señal, dedicándole el gol a alguna persona. Yo creo que ha habido muy buen feeling entre los jugadores y, bueno, en este caso, quiero agradecer también, si me permite, Juan Luis, a Iván, que fue una persona importante durante el programa, porque a veces había partido a la misma hora, entonces teníamos que planificarnos bien, mira, Iván, ve tú para allá, yo me quedo acá en el poli, ve tú al Huerta Rosario o al Pabienso de Chiclana. Y, bueno, quién sabe si esto va creciendo, ¿no, Juan Luis? Porque la verdad que doble penalti, ahora mismo también tengo que agradecer a tu persona, Juan Luis, a las personas que han trabajado en doble penalti, como lo dije el pasado viernes, ¿no?, que fue el último día del programa, hay muchas personas también que han trabajado para el programa, quizás no de una manera directa, pero sí transmitiéndonos muchas ganas, Jesús Muriel, Jorge, Lorena, siempre, oye, el programa está bien. Luego también hay una parte importante, que es el tema del YouTube. Los vídeos, yo cada semana tiendo a ver las reproducciones, me gusta mucho porque también me motiva a seguir trabajando y, bueno, las reproducciones la verdad que están dando un éxito bastante bueno a través del Facebook, también las redes sociales son muy importantes y hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, Juan Luis, que mucha gente nos ha seguido en Cádiz, en San Fernando, en Puerto Real, en Conil, o sea, increíble. Terracción de lo meramente local. Claro, es que tú dices, bueno, es un programa que es para los chiclaneros, porque la liga es de chiclana, pero viene mucha gente de fuera a jugar la liga de chiclana y es por algo, porque está muy bien organizada, la directiva futsal se ha preocupado por tener sus calendarios, su página web, luego tenía también la aplicación al móvil, que cuando había algún partido suspendido mandaban un mensaje al móvil que eso en cualquier liga no se ve, estamos hablando de una liga amateur, nadie es profesional aquí, entonces nosotros yo creo que le damos esa profesionalidad a la liga de chiclana y luego lo que te comento, el que se viese el programa en Cádiz, en San Fernando, eso habla muy bien de lo que es también ocho chiclanas y doble penalti. Bueno, para la próxima temporada habrá que ir pensando también en un Twitter, en estas cosas, para que vaya teniendo su trascendencia, que se pueda ir moviendo y demás, a mí me gustaría dar paso, ya que lo suelo hacer él, lo voy a hacer yo, me lo permite, algunas de las jugadas que se han visto estos días y que yo la verdad es que me he sorprendido porque he dicho, bueno, esta gente no son profesionales y se ven jugadas y se ven goles, ya que te varía, por ejemplo, aquí estamos viendo alguna de ellas, ¿quién están ahí sobre la cancha? Se cuéntanos. Bueno, ahora mismo, este equipo rosa, camiseta rosa, es construcciones Carlos Moyo, un equipo de aquí de Chiclana, aunque para ser matador, y bueno, y el gol, fíjate la definición, este equipo es de Chiclana, pero los que juegan son de San Fernando, este es un golazo, la verdad que es uno de los mejores goles que yo he visto en la liga del polideportivo, fíjate, fíjate, luego este regate, es espectacular, y luego confunde al defensa y al portero, y a Bocajarra, o Antoñito, es el chico que marca el gol, es de San Fernando, es uno de los buenos jugadores, este es otro golazo para mí, Faluki, también de San Fernando, una jugada para el solito, yo no sé si es un murier, estás cogiendo solamente los goles de, 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 de gente de San Fernando, se van a enfadar los Chiclanes de Juan Luis. No, pero lo cierto es que hay una representación total a la hora de buenas jugadas y buenos goles, y lo que ha sido la liga durante toda la temporada, Sí, 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 y eso se ha dejado notar programa a programa. Sí, pues, no me vas a creer, porque mira, el que ha dado el pase es de Medina Sidonia, y el que ha marcado es Chiclanes, este es el número 10, es de Medina, no recuerdo el nombre, porque la verdad que es tanta gente la que juega a la liga, este sí me acuerdo, Javi Vela, porque es amigo mío Javi, y zurdo además, zurdo cerrado, estos que, y marcaba un gol de, de categoría, bueno, este es otro golazo, un golazo, fíjate, uno de los mellis, de, de división de honor, estamos viendo, estos goles son de división de honor, exactamente este partido, el anterior también, más goles, otra vez, reparación escapote, es el equipo que acaba de marcar, y bueno, otro, otro punto importante, Juan Luis, es la, la apuesta de la empresa privada, hay muchas, empresas que llevan el nombre del equipo, digamos, y eso también demuestra que, que en Chiclana, la empresa está, está apoyando el deporte, bueno, hay un aspecto que yo me gustaría aquí, reflejar, y que me imagino, estando las cosas como están, desde el minuto uno, hubo un montón de empresas que creyeron este programa, todo el penalti, para que empezara a arrancar, y ahí la apuesta ha sido decidida, desde el principio, pues casi, me atrevería a decir, que es una veintena de patrocinadores, que han tenido este programa, nada más arrancar, y que bueno, luego han ido evolucionando a lo largo de estos días, y eso da también un poco el síntoma, de las expectativas que se habían planteado, desde un principio. Sí, sí, Juan Luis, yo también lo dije, en el último programa, y me gustaría decirlo de nuevo, con tu permiso, hay que agradecer de todo corazón, a las empresas que del primer momento, dijeron, Claudio, me gusta el proyecto, me interesa, y bueno, como has dicho, unas veinte empresas, en este tiempo, empezamos a finales de octubre, casi principios de noviembre, hasta mayo, son, no sé si son seis, siete meses, yo lo veo un éxito, la verdad, yo me voy muy contento, este primer año, doble penalti aquí, en Ocho Chiclana, para mí, ha sido una experiencia positiva, por eso, porque las empresas apostaron por mí, y por el programa, mejor dicho, y yo creo que, es positivo, de cara a la próxima temporada, que han visto el resultado, han visto que el trabajo es bueno, porque la audiencia lo dice, y el boca a boca, lo que escuchan, y como dices tú, algo importante, se han ido sumando nuevas empresas, empezamos con una serie de empresas, bastante fuertes, empresas importantes, también en Chiclana, y claro, luego se han ido incorporando muchas más, entonces, eso es señal de que, el programa, ha calado y ha gustado, y hay que ser justos en esto, y decir que también es un programa, muy currado, lleva mucho trabajo, que eso no se ve en el día a día, porque en tan solo una hora, parece que esto se ha elaborado, más o menos así, no, verdaderamente el trabajo, empieza en ese, trasiego durante toda la semana, por los pabellones, de acá para allá, seleccionando imágenes, cortando los vídeos, en fin, hay un trabajo intensísimo, que aquí conviene también reflejar, y que finalmente, pues tiene el acomodo, el día en el que se estrena el viernes, con todas las jugadas, contenidos y protagonistas, bueno, por nada, estamos deseosos de que comience la nueva temporada, que tengamos tiempo para estrenar, pues esa nueva faceta, del programa, de doble penalti, y de momento, a tomárselo con tranquilidad, a pensar nuevas historias. Sí, 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 totalmente, Juan Luis, creo que viene bien un descansito, además, como se suele decir, viene el verano, la playa, el sol, y este año, mundial de fútbol, incluso, y además, mundial de fútbol, que Chile lo va a ganar también, entonces, va a ser una motivación extra, con el permiso de España, no creo, vamos a ver cómo se va a dar ese partido, tenemos un partidazo España-Chile, ya confirmado para el 18 de junio, lo tengo ya marcado, marcado en el calendario, en la agenda, y bueno, es verdad, viene un mundial por delante, es un dato muy importante, o sea, que, a ver, a ver cómo se da este verano, para todos, y bueno, agradecer que me hayas dado esta oportunidad, Juan Luis, y sobre todo, eso, que pasemos un verano tranquilo, todos los deportistas chiclaneros, no tan solo los fanáticos del fútbol sale, y fútbol siete, sino que todos los deportistas chiclaneros, además, sabemos que dentro de poquito, Chiclana puede ser la ciudad europea del deporte 2015, entonces, yo creo que puede ser una temporada histórica, para todos los que trabajamos para los medios de comunicación, bueno, por lo dicho, enhorabuena, felicidades por el programa, y eso, ya estaremos muy pendientes de la próxima temporada, así que, ahora, no toca descansar, toca pensar, que es lo más complicado, si, si, se toca pensar en positivo, como siempre, y en octubre, vamos a estar por los pabellones de nuevo, y que la gente nos asuste, que muchos dicen, no, y la cámara, no, no, pues la cámara no hace nada, al final, pues, la cuestión es que lo pasemos bien todos, y disfrutemos de un programa deportivo, así es, gracias Claudio, muchas gracias Juan Luis, bueno, pues el deporte presente también aquí, en la parrilla de programación, en ocho, ya será para la próxima temporada, ya ha dicho adiós, lo dijo el pasado viernes, pero a buen seguro que tendremos otras muchas historias, jugadas, goles, para poder disfrutar, que de eso se trata, de disfrutar del deporte, bueno, ha llegado el momento de hacer un pequeño descanso, este sí, enseguida vamos a estar con Gonzalo Hermida, es un chico joven, de Puerto Real, recién cumplido los 18 años, ha ganado ya el certamen de música por la igualdad, con una canción que se llama, tan sencillo como, y, y, luego lo preguntaremos, exactamente de qué se trata, pero va a ser una sorpresa, no les adelanto nada, hasta ahora.